Rana Abrícola de Ojos Rojos La tarde llega a la selva tropical. La guacamaya y tucán se dormirán pronto, pero la rana abrícola de ojos rojos se ha estado dormida todo el día. Se despierta con hambre. ¿Qué comerá? Aquí está una iguana. Las ranas no comen iguanas. ¿Se comerán las iguanas a las ranas? La rana abrícola de ojos rojos no esperará para saber y brinca a otra rama. La rana tiene hambre, pero no se comerá la hormiga y no se comerá a la chicharra. ¿Se comerá a la oruga? No, la oruga es venenosa. Algo se mueve cerca de la rana. Algo se desliza por la rama. Es una serpiente boa con hambre. La serpiente mueve su lengua. El aire sabe a rana. Cuidado, rana. Salta. La rana aterriza en una hoja lejos de la boa. ¿Qué ve la rana en la hoja? Una polilla. La rana abrícola ya no tiene hambre. La rana sube a su hoja. La rana abrícola de ojos rojos cierra los ojos y se duerme. Al amanecer de la selva tropical. Fin. La rana abrícola ya no tiene hambre.